Ahí tiene. Y seguimos con las festividades. Mire, varias organizaciones se unieron para apoyar a los estudiantes más necesitados del Distrito Escolar de Gadsden. Miriam Mordoñez nos detalla. El evento se llevó a cabo en este Walmart y permitió que los niños disfrutaran de una mañana llena de regalos, música y comida. Los niños que participaron en el evento son estudiantes del Distrito Escolar de Gadsden. Es muy importante tener un evento así porque estamos ayudando a los niños del Distrito Escolar de Gadsden y del Condado, a los niños que están en desventaja y traer una sonrisa a todos esos niños que están presentes aquí en el evento. Niños recibieron un regalo de su ángel de esperanza, un donante anónimo que compró juguetes de la lista de deseos del niño. De hecho aquí van a recibir los niños una canasta con ropa a su medida, van a recibir también comidas. Entonces este evento pone a cada uno de estos niños una sonrisa, una esperanza porque hay muchas familias que no pueden proveer muchas de esas cosas que están recibiendo aquí nuestros niños. Las organizaciones que hicieron esto posible fueron el Comité de Bienestar, Departamento de Policía de San Luis, We Are Somos y Walmart. La gerente de la tienda de Walmart dice que este es el tercer año ayudando a organizar este evento. Es una gran bendición poder mirar a los niños que se están divirtiendo, mirar a los niños que están abriendo sus regalitos, que vienen a escoger. También dice que espera que Walmart continúe siendo parte de este proyecto en los años venideros. La verdad que siempre la primera parte donde yo miro es cómo podemos beneficiar a los niños, cómo podemos hacer una diferencia, brindar a sus familias, un apoyo. Este esfuerzo colaborativo destacó el impacto positivo que se puede lograr cuando las organizaciones se unen por una causa en común. Desde San Luis, Arizona, Miriam Ordoñez, Telemundo 3 Noticias. Gracias.